¡Hola! Juan Manuel Godoy, ¿de dónde sos? De Bulome. Muy bien. ¿Con quién estás, Juan Manuel? Con mi papá, mi mamá, mi novia. ¿Cuántos años tenés? 22. ¡Ah, sos chiquito! ¿No? No. ¿Será que yo soy muy vieja? ¿Soy chiquita? ¿Me puedo delatar la edad así? Eso es terrible, ¿no? Juan Manuel, bueno, mi amor, ¿qué te querés ganar? ¿200 pesos? ¿Un televisor? ¿O un termotanque? 200 pesos. 200 pesos. ¿Te vas a ir a tomar algo con tu novia? Sí. Bueno, te deseo mucha suerte. Eduardo Esteban te explica todo aquí con estas cositas, bolitas, no sé qué. Suerte, mi amor. Bueno, Juan Manuel, hoy es día de liga, ¿eh? Sabés que tenés que seguir donde está la bolita negra, ¿sí? La voy a colocar en la del centro, no está en la de la izquierda. En esta, que es la 1, en la 2 o en la 3. Por favor, Juan Manuel, cuando quieras, te deseo toda la suerte del mundo. ¿En la del medio? En la del medio. Sí, Juan Manuel, hoy es día de liga. ¡Amén! ¡Muy bien, Juan Manuel! ¡Gracias! Bien, bien, qué lindo viernes, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, bárbaro. Bueno, le mando un beso a tu novia, a tu familia, que disfruten. Gracias, Pedro. Gracias. Tomate algo rico, no te pongas borrachingui, ¿eh? Bueno, me quedo en línea, ¿no? Sí, mi amor. Quédate con la producción que seguida te dicen cuándo venís a retirar la platita. Bueno, gracias. Chau, un beso. Chau, un beso. Hola. Hola, sí, ¿cómo te llamás? Alicia. Alicia, ¿de dónde sos? De Tortuguitas. De Tortuguitas. Bueno, Alicia, ¿con quién estás en casa? Y con los mellis. ¿Tenés mellicitos? Sí, de 6 años. ¿Varones o nenas, o uno y uno? Eh, no, varones. ¿Varoncitos? Sí. Qué lindo, me encantan los machitos. ¡Ay, ahí están hablando! Sí, uno solo. ¿Qué dice? No sé, se ríe, está nervioso, pobre. ¡Ay, por qué! Debe ser medio jaimito, ¿no? Uno de ellos sí, es medio jaimito. Está bien, los nenes tienen que ser terribles, si no, no sirven. ¿Son petisitos? ¿Cómo? ¿Son petisitos? Eh, no, más o menos. Ah, bueno. Digo, porque a mí me encanta que sean petisitos. Bueno, Alicia, mi amor, ¿qué te querés ganar? ¿200 pesos? ¿Un televisor? ¿O un termotanque? Y un televisor. Un televisor. Ayúdame, que el mío está viejito y destruido. ¿Sí? Bueno, pero no lo tires. Tampoco lo tires si te ganás este, porque uno tiene que conservar siempre el primer amor. No te olvides que siempre volvemos al primer amor. Sí, sí, pero mirá, lo tengo techo tomado, pero lo tengo igual. A ver, Alicia, si te pongo unos pallé correntinos acá y te ganás el televisor. Por favor. Sí, mi amor, suerte. Gracias. Eduardo Esteban te explica. A ver. Bien, Alicia, tenemos que jugar con la bolita negra. Te deseo toda la suerte del mundo para que ganes el televisor, así no haces más mellizos. Bueno. La voy a colocar en la del centro, no está en esta de la derecha y no está en esta de la izquierda. ¿Está? Voy a hacer un solo movimiento. Te pido que me digas si está en la uno, en la dos o en la tres. Y en la... ¿En la tres? En la tres, no, lamentablemente no. ¡Ay! ¡Ay! Estaba en la uno, ¿sí? Otra oportunidad, ¿no? Mirá, esto corre por cuenta y riesgo mío. Dale, elegí de nuevo. ¡Ay, muy bien! Ahora me matan, pero no importa, mi amor. Bueno, me acanudo. Vamos a hacer los fines de semana y para los mellis, dale. Vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar en el centro, no está en esta, está en esta, en el centro, un solo movimiento. La uno, la dos o la tres. A ver. No te puedo mostrar, Alicia, tenés que adivinar. Ay, la uno, la dos, la tres. Ayudale. Ay, la increíble. ¡Ay, Alicia! ¡Te ganaste el televisor! ¡Gracias! El mío estaba viejito. Bueno, mi vida, pero guardate el viejito. Y cuando lo prendas, acordate, Giselita, que decía guardate el viejito, ¿eh? Por supuesto que sí, mi amor, muchas gracias. De nada, mi amor, muchísima suerte, que lo disfrutes y un beso a los mellis. Bueno, gracias, un beso para ustedes. ¿Me quedo en línea? Sí, mi amor, ya te van a decir cuándo lo pasas de retirar. Te mando un beso. Bueno, chao, un beso. Chao, buen fin de semana. Vamos al negro Guillermo Brizola Méndez, por favor. Te mando un beso.